¿Qué tal amigos de Youtube? Estás en el canal de JuanquiTutoriales, en este vídeo les enseñaré a como borrar y renombrar archivos desde el propio OPL en la PS2. Ah, pero antes de continuar les quiero hacer una invitación cordial para que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para recibir el aviso cuando yo suba un vídeo nuevo, y un agradecimiento especial para quienes ya lo hicieron. Ok, lo primero que tenemos que hacer es arrancar el OPL y nos vamos a la configuración del mismo, presionando Start y nos cargar a la configuración. Y nos ubicamos aquí donde dice, Mostrar operaciones de escritura, para los que no tengan el OPL en español, les dejaré un link para que lo descarguen. Bien, activamos la opción y damos abajo en OK. Luego damos en Guardar la configuración en la memory card. Guardad a la configuración, pasaremos a hacer el proceso de renombrado y borrar archivos desde el propio OPL, pero antes de eso quiero que lean la siguiente advertencia lo cual me libra de responsabilidad de lo que aquí vayan a hacer, en especial la advertencia que jamás vayan a editar o renombrar los juegos creados mediante USB útil, si lo hacen esos juegos quedarán inutilizables, así que no lo hagan por favor. Ok, prosigamos, como pueden ver, una vez guardada la configuración ya nos salen estas dos opciones, borrar y renombrar. El círculo, es la opción para renombrar, y cuadrado, es la opción para borrar archivos, o aplicaciones, generalmente lo haremos cuando alguna aplicación ya no la necesitamos o está incorrectamente nombrada. En este caso voy a proceder a renombrar este juego, para renombrar usamos la opción con círculo. He de decirles que solo lo he probado en juegos cargados por red, por USB, no lo probé si funciona o no, y recordándoles que no lo intenten en juegos creados por USB útil, porque arruinarán sus juegos. Renombramos y damos Start, y comprobamos que se cambió el nombre, y como pueden ver que si se ha cambiado, y procederemos a testar el juego y como pueden ver, el juego funciona con normalidad. Ahora haré un ensayo con aplicaciones en modo OPL, en este caso usaré la opción borrar, es decir con la opción cuadro del mando, pero antes de eso también renombraremos para que vean que también funciona en las aplicaciones el renombrado de estas. Igualmente cambiaremos el nombre y daremos Start, y verificamos que si se cambió el nombre, lo cual si se ha cambiado, allí lo pueden ver. Ahora si, usaremos la opción borrar, en este caso presionaremos, cuadro del mando de PS2, como pueden ver nos sale esta advertencia, damos X si estamos seguro de borrar la aplicación, y si así lo es, pueden comprobar que la aplicación ya no está, la hemos borrado correctamente. Aclarando que en el caso de los juegos de PS2, al parecer el borrado de estos no funciona, pero en el caso de los juegos de PS1, esto si se puede hacer y si funciona, y es que como bien sabrán, estos solo son accesos directos a los archivos .bin, que si son verdaderamente los juegos de PS1, no obstante recordarles que solo borren archivos cuando en realidad no los necesiten y eviten mantener activa la opción de borrado porque pudiesen borrar accidentalmente archivos que si, todavía necesitan. Gracias por ver el video. Bien, cambiamos el nombre y lo guardamos con Star, y comprobamos que se haya renombrado, en este caso estoy renombrando un juego y no una aplicación, y si, el nombre del juego ha cambiado. Bueno, espero les haya sido de alguna utilidad la información y el vídeo, y si es así, no olvides dejarme un like, un comentario, y una suscripción al canal. En caso que aún, no lo hayas hecho, agradeciendo su atención, los espero en otro vídeo más, hasta la próxima, chao.